A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un motociclista perdió la vida tras perder el control de su vehículo y colisionar contra un camión de carga pesada en la vía que comunica a San Diego con Media Luna. La víctima, identificada como Jorge Mario Ruiz de 20 años, residente del barrio 21 de enero en San Diego Cesar, falleció en el acto debido al fuerte impacto. Un doble homicidio se registró la tarde del pasado domingo en el sector 9 de marzo en la margen derecha del río Guatapurí. Las víctimas, padre e hijo, identificados como Armando Mendoza Ríos y Jaime Mendoza Tobar, fueron atacados de varios disparos a manos de sicarios en presencia de moradores de dicha zona. Se conoció que los oxisos eran familiares de Luis Alfonso Mendoza Tobar, alias El Diablo, capturado en abril del presente año. Señalado presuntamente de ser miembro de una banda delictiva que operaba en el municipio de Astrea. El puesto de salud del corregimiento de Atanques al norte de Valledupar fue reaperturado, un proyecto bandera del Hospital Eduardo Arredondo Baza. Ese servicio de urgencia, el Hospital Eduardo Arredondo Baza lo presta en el corregimiento de Patillal, que es el centro de urgencia de los corregimientos del norte de Valledupar. Pero la comunidad siempre reclamaba el porqué si ellos tenían una población grande, si ellos tenían otras comunidades que también asistían al puesto de salud, porque ellos no tenían la urgencia sino Patillal. Y esta fue la pelea durante todos estos 15 meses. El gobierno anterior tuvo muchas mesas de trabajo. Cuando nosotros llegamos a esta administración, el alcalde Ernesto Orozco nos dijo, es tu primera tarea. Es tu primera tarea fue lo que yo, la promesa que hice en campaña y es reaperturar este puesto de salud del corregimiento de Atanques. Debido a los últimos homicidios registrados en La Paz, las autoridades tomarán medidas de seguridad para contrarrestar la criminalidad en esta población. En menos de 24 horas, dos sujetos fueron asesinados en ataque sicarial. La noche del pasado sábado fue ultimado a bala Jesús Darío Pérez de 28 años, quien era conocido como El Gato. Este individuo al parecer tenía pocos días de haber retornado a su tierra natal. La otra víctima fatal, identificada como Eduard Alberto Rodríguez Mendoza de 42 años, conocido como Eduarchía, perdió la vida el pasado viernes, luego que sicarios le propinaran varios impactos con arma de fuego. La familia de Jesús Eduardo Álvarez Castro, asesinado el pasado 4 de septiembre, clama justicia para que su muerte no quede impune. Bueno, estábamos fumando y el rato que tenemos, tenemos como 20 minutos ahí, fumando ahí. Ya cuando el bareto ya se está acabando, yo veo donde viene el vecino entrando de la cuadra así, para la casa de él viene duro y apaga las luces a mitad de cuadra. Cuando él quiere llegar, ya yo he apagado el tabaco porque yo era el que lo tenía en la mano. Yo lo apagué, lo pisé y cuando ve que él llega y se baja y parquea la moto de frente en la casa de él sin medir palabras, sin decirnos nada. Él cuando saca la pistola, yo todavía me quedo ahí pensando que iba a dialogar con nosotros, a decirnos algo, a hablar. Pero nada, se baja, saca la pistola y le pega el tiro a Jesús en el pecho, el amigo mío, el que estaba conmigo. Por este hecho fue capturado el ex militar, identificado como Mario José Cuello Pacheco. Esta orden de captura fue expedida por el juzgado primero municipal con funciones de control. A la cárcel fue enviado Moisés Camilo Andrade Guevara, señalado de ser uno de los responsables del homicidio de un miembro del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Carlos Javier Martínez Fragoso, ocurrido el 21 de octubre del 2023 en Valledupar. El procesado fue extraditado de Perú, a donde había huido para evitar ser capturado por la justicia colombiana. A este sujeto le imputaron los delitos de homicidio agravado, fabricación, porte de armas de fuego y hurto calificado agravado. La Universidad Popular del Cesar da un importante paso hacia la internacionalización de su oferta académica con la firma de un convenio con la Universidad Estatal Península de Santa Elena de Ecuador. En base a la creación de ciencia, tecnología e innovación, maestrías, doctorados y trabajar siempre pendiente del desarrollo de nuestras comunidades y de nuestra nación. En UCI y en estado crítico se encuentra Raúl Andrés Manjarés Peñalosa, un médico de 26 años, tras ser herido de bala en un intento de robo en la avenida Sierra Nevada de Valledupar. El joven fue atacado al resistirse al asalto mientras se dirigía a su turno de noche. Posteriormente fue sometido a una cirugía tras ser trasladado a una clínica especializada de Valledupar. Un accidente se presentó en Estados Unidos, B. Cerril, cuando un hombre identificado como Giancarlos Rangel Rangel, en aparente estado de embriaguez, perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba e impactó contra un árbol, causándole la muerte inmediata. La Caja de Compensación Familiar con Fasesar conmemoró 18 años de funcionamiento del Centro de Servicios y Productivos 450 años, un espacio que brinda a los habitantes de la Comuna 4 una amplia oferta que va desde la formación artística en danza, pintura y piano, hasta cursos de modistería, servicio al cliente, cocina, primeros auxilios, mercadeo, ventas y atención a la primera infancia. Con Fasesar ha estado operando el Centro Productivo de los 450 años en interacción con instituciones como el SENA, en interacción con instituciones como el ICBF.